Consigue tus juegos de PC y consola en G2A.com y ahorra en tus próximas compras usando el código H360. Es hora de dejar el asfalto a un lado. Por primera vez en esta serie vamos a dejar a los coches descansar un rato y nos subimos a las futuristas lanzas de Hydro Thunder. 1999 fue un grandísimo año para los arcades de velocidad y Midway. Contribuyó con varios títulos siendo de largo el más destacado el que hoy nos ocupa. La nostalgia juega un papel demasiado importante en estos vídeos de carrera al pasado y normalmente cada juego va ligado a una anécdota o escenario. Cuando hablo de máquinas recreativas no suelo especificar, a finales de los 90 no era realmente complicado encontrar salones arcade en muchos puntos de la geografía española, eran de hecho algo muy habitual. Pero este Hydro Thunder va de la mano de un lugar en particular que tengo la pequeña esperanza de que alguien que vea este vídeo conozca. En el barrio de Deusto de Bilbao hay un centro comercial llamado Videarte, centro que hoy en día no se parece en nada al de hace 15-20 años, pero que entonces albergaba un salón recreativo que era bastante aceptable y ahí y solo ahí tengo yo algún tipo de recuerdo de haber jugado a ese juego. Puedo enumerar fácilmente 10 salones recreativos de la misma zona o de Bilbao y alrededores, pero solo recuerdo haber visto y haber jugado este Hydro Thunder en ese salón del centro comercial Videarte que lo dicho, si alguno de los, un par de miles de personas que vea esto lo conoce, pues oye, me encantaría que lo dejara en los comentarios porque bueno, realmente pasé un montón de tiempo en aquel sitio en su día. Me acuerdo además de que estaba la máquina más grande de todas, aunque no estoy seguro de si había 2 o 4 unidades de la misma. Anécdotas aparte, desde luego el detalle más característico era la palanca para controlar la velocidad y el boost. Es gracioso pensar como estos bichos que en su día eran lo más de lo más. Hoy a nivel de al menos calidad de materiales serían difícilmente colocables como un producto de gama baja doméstico, ¿no? Pero oye, eran otros tiempos y bien que cumplía de sobra su cometido. Más allá del tema de los gráficos mostrados en pantalla que no los podías ni soñar con ver en tu casa, en tu ordenador o en tu consola, la experiencia de jugarlo con volantes, palancas, pistolas, pedales o cualquier cosa que no fuera el clásico mando o ratón y teclado y hacía que mereciera la pena y mucho. Quejarse en la actualidad de los precios elevados, de los contenidos extra en juegos está realmente de moda y puede que en muchos casos con razón, pero si nos ponemos a comparar lo que te podías llegar a dejar en estas máquinas grandes en un viernes tarde cualquiera con los amigos del colegio, hace que ahora que te cobren, no sé, 10 euros por un par de mapas del último shooter de moda, parezca hasta muy barato. Sí, desde luego lo que se sacaba de ahí era distinto, era una experiencia, una actividad mucho más social, pero lo que es específicamente el dinero que te dejabas en jugar, mejor no nos podemos calcular a cuántas pesetas o céntimos dependiendo del año nos salía cada minuto de juego por nuestro bien, porque hablamos de que muchas de estas máquinas, muchas de estas partidas tenías que echar 100 pesetas o 1 euro dependiendo del año para jugar al final igual 5, 6, 7 minutos como mucho. Pero bueno, ya basta de historietas, apenas he dicho nada de lo que es el juego, este Hydro Thunder, así que en breve pasamos a un gameplay comentado, pero antes un par de pinceladas más. Aunque fue muy popular en arcades, la versión de Dreamcast estaba considerada como la mejor, como en prácticamente la mayoría de versiones de la época. Posteriormente también salió en Nintendo 64 y Playstation, de lo que yo no tenía ni idea es de que también vio la luz en PC, ya estaba cogiendo mi bonita copia de la última consola de Sega para ponerme a grabar en Dreamcast, cuando me ha dado por hacer uso de San Google para llevarme la agradable sorpresa de que en 2001 se lanzó para Windows, Windows por supuesto no 10. No sé si realmente Microsoft ha hecho algo con su último sistema operativo, es puramente suerte, pero hasta el Windows 8 jugar a la mayoría de juegos clásicos pensados para sistemas operativos muy antiguos era muy complicado. En Windows 10, sin embargo, raro es el juego que me pone pegas. La pena es no tener el juego este y otros muchísimos clásicos en las tiendas digitales como Steam y tener que tirar de descargar la ISO, pero oye, que lo tengo original en consola no me voy a sentir mal por ello. Por cierto, el juego también está disponible en Playstation 2, Playstation 3, Xbox y GameCube gracias a un recopilatorio de juegos de Midway. Opciones para probarlo desde luego no faltan. Y ahora sí, vamos ya, de una vez por todas, a echarnos unas partiditas a la versión de PC. Versión a la que no he sido capaz de cambiarle la resolución o framerate. De hecho, no hay ningún tipo de configuración visible en ningún sitio, ni dentro del juego, ni fuera de los archivos, pero es perfectamente jugable. A 30 frames por segundo, eso sí, pero bueno, es lo que hay. Vamos a empezar por Lost Island, que es el circuito más reconocible de este juego de largo. Y ahora lancha, solo tenemos tres. Las fáciles voy a elegir, vamos a ver, Misbehave, me gusta el nombre. Y nada, objetivo, pues ganar, faltaría más. Ahí estamos, acelerando. Tenemos varias cámaras. Oye, déjame en paz. Me quedo con esta, que es la más clásica. Ya tenemos ya el boost. Ahí estamos. Creo que el juego va perfectamente a nivel gráfico. Digo que no hay fallos y eso. Que es algo muy habitual en juegos muy antiguos para sistemas como Windows 98 o Windows XP. Que quedan ya muy, muy, muy atrás. Pero sin embargo, en Windows 10 al menos yo, el tema de la compatibilidad, pues ole, toma ya. No ganamos nada con eso, pero mola. Decía que el tema de la compatibilidad, vamos, yo creo que no sé si han hecho algo a la hora de desarrollar el Windows 10, pero hay muy pocas aplicaciones viejas que no están preparadas para esto, desde luego, que funcionan perfectamente. 9 segundos de boost. Vamos a aprovecharlo en curva. Y de paso pillamos esto de aquí. Toma ya, vaya, déjalele dado al pobre. Estamos novenos. Ahí tenemos un barco de turistas. Estas pequeñas tonterías de juegos arcade antiguos me encantan. Muy típico de los 90, a tomarse a broma todo. Es una pena que los juegos actuales, por muy arcades que sean, realmente sean demasiado serios, ¿no? Por ejemplo, Forza Horizon 3, mira, ahí tenemos atropellado al pobre mono, joder. Decía que en juegos como Forza Horizon 3, que es claramente un arcade, o Drive Club, por ejemplo, pues son juegos donde realmente el manejo es completamente arcade. La idea también, pero no ves que se rían de nada, ¿no? Que pongan cosas absurdas, que yo creo que ayudan a quitarle un poco de hierro al asunto y hacer, pues no sé, un juego más divertido, más gracioso, si lo quieres ver así. Tercero, he acabado. Bueno, pues tercero. Ahí estamos, música épica. Vamos a poner mi nombre. Ahí está. Y ahora ahí. Vale. Y estoy primero. Normal. Lo demás es de la IA. 5.25. Va a ser que no. Vamos a irnos a Arctic Circle. Perfecto. Circle, perdón. Y elegimos... Dam de Torpedo se llama este... Este barquito, me gusta. Vale, vámonos. A ver qué cosas vemos aquí, porque de la primera me acuerdo bastante, del barco de turistas me acordaba. Pero bueno, lo dicho a mí, me gusta que estos juegos se tomen a broma todo, que metan cosas absurdas como ese mono del puente que no tiene sentido, pero ahí está. Pues oye. Y arriba tenemos el tiempo restante, clásico de los arcade. Mira, un tipo con una piragua. De hecho, creo que era un mono también. Me parece que era un tipo de animal, no estoy muy seguro. Y el juego realmente es muy sencillo, tanto a nivel de manejo como de idea, no se complica la existencia. Este es bueno, este es bueno. ¡Ánimo! Ahí tenemos un crucero, pedazo de barco, por Dios. Y reflejo en tiempo real, eh, en el agua. Oye, pues es un buen detalle. Es un buen detalle el reflejo en tiempo real, ahí. Sí, realmente todo el escenario, casi todo se refleja en el agua. Oye, 1999. Las señales... El barco no, mira. El barco no se refleja, creo. Este de aquí. Barco pirata es. Salta, salta. ¡Míralo! ¡Míralo que salta! ¡Qué grande! Estas son las cosas que decía antes, joder. A mí ver estas tonterías en juegos así desenfadados me encanta. Me encanta. En un simulador evidentemente no, ¿no? Pero aquí, ¿qué coño? Es que es perfecto para hacer esto. A ver. Es imposible caer mal aquí en este juego, eh. No sé si voy a desbloquear pistas de más nivel o barcos de más nivel. Ahí tenemos orcas. Ahí está el primero, ahí está, ahí está. Vamos. ¡No! ¡Esa es la meta! No, no le gano. Me cago en diez. Me quedo con las ganas. ¡Vámonos a Thunder Park! Y elegimos ahora la que nos queda, que es Midway, que es la típica. Midway es el nombre de la desarrolladora de este juego. Y aparecía en la pantalla de carga lo que tenía que hacer para desbloquear más pistas. No sé si era quedar entre los tres primeros en todas las pistas. Creo que sí. Y esto ya es una pista, digamos, creada de forma artificial. De esta me acuerdo bastante también. Vamos a ver un poco de boost, aunque aquí había muchas curvas. Mira, esto se mueve. ¡Ay, mierda! No podía saltar ya. Podría haber hecho igual, pero creo que no iba a llegar al boost. Vaya, hombre. Están en sitios complicados, eh. Deja de moverte. Bueno. Estoy saltando varios. Me encanta cargarme las lanchas. No sé si gano algo haciéndolo, pero me encanta. ¡Madre mía! ¡Pobrecitas! Normalmente los juegos de coches, sean arcades o no, cuando hay un contacto con la CPU, tú sueles salir perjudicado. Pero en este caso es al revés. O sea, tú te cargas a todos. ¡Vámonos! Estoy segundo. Esta la gano. Hombre, esta la gano. Si son tres vueltas... Sí, esta es la última ya. Bueno, espérate, eh. Que no está cerca y no tengo turbo. ¡Vamos! ¡No! No lo he pillado, joder. Cago en la leche. Última curva. Ahí voy. Ahí voy. ¡Ojo! Increíble. Increíble. ¡Gané! ¡Qué bueno! Hemos ido los dos por el salto. No tenía sentido porque seguramente ibas más rápido por abajo, pero bueno. Ahí queda. Ahí está. Tenemos ya medium. De esto sí que no me acuerdo prácticamente de nada, eh. Vamos. De nada. Y aún nos quedan hard y bonus, eh. Que realmente son bastantes fiestas para ser un juego arcade. Bastantes. Y tenemos también las medium. Van C. Tidal Blade. Me gustan, me gusta el nombre. Tidal Blade suena muy bien. Muy bien. A ver cómo corre esto. Pedazo lancha, madre mía. Ahí tenemos un barco con una bandera de Grecia. ¡Ah! ¡Es de policía! ¡Es de policía! Lo he dicho. Sensacional. A mí estas tonterías. Es que me encantan. ¡Uy Dios! ¿A dónde voy? Menos mal que había pared invisible ahí, porque si no, me iba fuera de pista. Un circuito un poco soso, ¿no? A ver si pasa algo más, porque el circuito en sí es bastante soso este. Comparado con otros, creo yo. Hostia, no gira aquí, ¿eh? No giraba. No giraba ahí fuera del agua. A ver, es espectacular la pista, pero lo que es el trazado, las curvas y esos saltos... ¡Ahí va! Había algo a la derecha ahí. Pues no parece gran cosa. Pero sí, fijaos, ¿no? En el curro que tiene todo. Hablamos de 1999. Estoy sexto, ¿eh? Pues acabar tercero no lo veo, ¿eh? A ver dónde están. A ver, quinto. Aquí tengo uno más. Cuarto. Y no veo al siguiente. ¡Joder! No gira. ¡Hala! Mira, mira. Lo he dicho. Menos mal que hay paredes invisibles, porque si no ahí es imposible. Ahí está la meta. Tercero estoy. Y segundo voy a acabar. ¡Hombre, hombre! Por encima del transatlántico. Primero. ¡Gano! Ahí está. Primero. Pues mira, la última parte de la pista ha sido espectacular. Comparado con la primera, ha sido realmente espectacular. Y vamos a cerrar el vídeo con a Lake Powell. Parece un poco soso. De Far East. Me gusta más, sí. Nos vamos a Japón. Y elegimos ahora... ¡Banshee! Esta no. ¡Banshee! Porque esta no sé pronunciarla. ¡Tri-ser! A ver cómo lo dice. ¡Tresher! ¡Tresher! Pues vale, Tresher. ¡Tres, dos, uno! ¡Go, go, go! Qué oscuro está todo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Tresher! ¡Vamos! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Ahí va! Pensaba que era atajo. Pensaba que era atajo. ¡Qué cabrones! Eso es una trampa, joder. Poner ahí un boost, por favor. ¡Cabrones! Ojo, dos. Dos a la vez. Sí, señor. Hombre, había dos de cuatro segundos abajo, pero el salto este es tremendo. ¡Madre mía! Me he saltado medio circuito ahí. ¡Más policía! ¿Y cómo se pilla eso? ¿Cómo se pilla ese boost? ¿Se podía hundir igual el barco de alguna forma para elevarlo después? No estoy muy seguro, no me acuerdo de eso. No me acuerdo si os digo la verdad. ¡Qué pocos boosts hay aquí, por Dios! ¡No! ¡En serio! No he pillado la rampa, ¡en serio! Pues... Estoy cuarto. ¡Ahí va! Mola eso. Ahí tenemos uno rojo, pero el salto igual es mejor. No sé, ni idea. ¡Ah, pues no! Dame talla. Estoy cuarto, tercero y segundo, 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 segundo. ¡Segundo! Vamos ya cerrando el chiringuito, no sin antes recordar que este juego recibió una secuela directa en Xbox 360 en el año 2010, llamada Hydro Thunder Hurricane, bastante mediocre realmente. Quizá no se le puede considerar mal juego o peor juego que el original, pero hablamos de 11 años de diferencia y eso se tiene que notar. Puede que no sea el juego más recordado del mundo, pero si ya es difícil intentar destacar en el género de las carreras con juegos de motos, imaginaos cuando la propuesta es de este estilo. Midway lo intentó y le salió bastante bien. Eso sí, el tope de Midway no se encuentra sobre el agua. Esto no es ningún tipo de opinión personal. Es una verdad científica irrefutable. No tardaré mucho en dedicarle un carrera al pasado a uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos. Imagino que a más de uno le sonará lo siguiente. Pero eso ya tocará. Hasta luego, adiós.